Como es preceptivo, la Asamblea General Ordinaria de Socios y Socias del Fútbol Club Barcelona que ha tenido lugar, de forma telemática, hoy sábado 21 de octubre de 2023, ha comenzado con el informe del presidente. Joan Laporta ha repasado la situación general del club, haciendo especial énfasis en la recuperación económica e institucional y en las buenas perspectivas en el ámbito deportivo una vez se ha llegado al Ecuador de su mandato. El presidente se ha mostrado especialmente satisfecho de haber dado la vuelta a la mala situación que heredó cuando, en la primavera de 2021, volvió a la presidencia. En este sentido, Laporta ha subrayado la importancia del plan estratégico como elemento clave para estabilizar la entidad, así como la confianza recibida por parte de los socios y socias. Por otra parte, el presidente ha destacado que los muchos obstáculos que han surgido en los últimos años, vienen de personas y organismos que nos atacan por ser quienes somos y por representar lo que representamos. Regreso a la excelencia deportiva. Del ámbito deportivo, Joan Laporta ha señalado que el primer equipo masculino del Barça está volviendo a la excelencia deportiva, gracias a la consolidación de nuevos y jóvenes talentos, procedentes en su mayoría de la masia, en una plantilla mucho más sostenible económicamente y con un valor de mercado superior al que encontró su junta. Directiva en 2021. El presidente se ha mostrado orgulloso del buen trabajo que se ha hecho para devolver la alegría al barcelonismo, porque desde todos los despachos del club se ha trabajado mucho para devolver la alegría al barcelonismo en la medida en que hemos consolidado la estabilidad del club, que vuelve a ser una referencia mundial del deporte, ha dicho el presidente, que también ha recordado los seis títulos ligueros logrados por los seis equipos profesionales del club, en un hecho sin precedentes, o la Women's Champions League conseguida por el equipo femenino de fútbol. En este sentido, Laporta ha destacado el buen trabajo de Mateo Alemán y al frente del área de fútbol, en especial por la reducción de la masa salarial del primer equipo, que ha pasado de ser el 98% del total de ingresos, temporada 2021-21, a un 57% el presente curso. Y lanzando un mensaje de futuro, el presidente ha dicho, tenemos un equipo que puede y quiere hacer historia, que quiere marcar una nueva era. Y es por eso que debemos seguir apoyándoles, como se ha hecho durante estos años, en los buenos momentos y en los momentos más difíciles, antes en el Spotify Camp Nou, ahora en el estadio Olympic US Companys y esperamos que dentro de poco más de un año, de nuevo en el Spotify Camp Nou. Recuperación económica. En el aspecto económico, el presidente del fútbol club Barcelona ha afirmado tajantemente que también en este ámbito, el club también va, mucho mejor. Joan Laporta ha explicado que en los tres primeros meses de mandato, el curso 2020-21, con la junta directiva, salvaron al club del hundimiento que tenía una deuda de 1.350 millones de euros y un patrimonio negativo neto de 455 millones. Con esas cifras, una empresa privada hubiera entrado en proceso de quiebra técnica, pero no nos arrugamos y tomamos decisiones valientes para evitar la tragedia y siempre con una premisa, que el coste de la recuperación económica de la entidad no fuera asumida por los socios y socias, por ustedes, ha dicho el presidente del FC Barcelona. Laporta ha añadido que en la temporada 2021-22 se pusieron los pilares de la transición, hacia la viabilidad económica, institucional y deportiva, y en la temporada 2022-23 se implementaron las bases para la recuperación del liderazgo deportivo en el mundo del fútbol activando, con el consentimiento de los socios y socias, una serie de operaciones financieras para hacer lo posible. Llegado a este punto, Joan Laporta ha hecho hincapié en las cifras de récord alcanzadas en el último ejercicio en el ámbito comercial, de patrocinios y de explotación de las instalaciones y que ha permitido presentar un ejercicio con un beneficio neto de 304 millones de euros después de impuestos, un resultado superior al aprobado en el presupuesto de la pasada temporada. Con unos ingresos de explotación de 1.259 millones de euros, el club ha mejorado en todas las líneas de negocio y en cada una de estas se ha registrado cifras superiores a las planificadas, ha explicado. Además, ha señalado que el presupuesto para el presente ejercicio se presenta sin la previsión de activar más palancas o operaciones no ordinarias y prevé terminar en números verdes, pese a no contar con los ingresos del Spotify Camp Nou. Laporta ha asegurado que la previsión de Superávit es fruto de la aplicación del plan de viabilidad aprobado por la Junta Directiva junto con un nuevo esfuerzo adicional de las áreas comerciales, una contención relevante del gasto ordinario y una reducción significativa de la masa salarial de los equipos profesionales. Y esto es un éxito colectivo del FC Barcelona y de la fuerza de nuestro escudo. Seguiremos el plan estratégico que nos marcamos en 2021 y del que no nos hemos desviado en ningún momento porque la Junta Directiva y el Comité de Dirección hemos remado siempre juntos en una misma dirección. Ha añadido Laporta. Nuevos proyectos en el ámbito digital. Con una situación estable, Laporta ha señalado que el club entra ahora en una nueva fase que le permitirá afrontar proyectos nuevos proyectos, como Barça Identity, la apuesta del club en el ámbito digital que le permitirá estar cada día más cerca a seguidores de todo el mundo. Barça Vision, la plataforma bajo la que el FC Barcelona agrupa las iniciativas asociadas al Web3, NFTS y Metaversi que será una parte fundamental de la estrategia del club para construir el SPY, Barça Digital, así como Barça Media, destinada a la generación de contenidos audiovisuales y los negocios digitales que permitirá mejorar las formas de trabajar, ser más eficientes en nuestros servicios destinados a socios, socias, seguidores y seguidoras y aumentar los ingresos. Unidad ante quienes quieren perjudicar al club. En lo que se refiere al ámbito institucional, Laporta se ha referido a las alianzas estratégicas que se han consolidado y que confirman la fortaleza y la atracción que vuelve generar el FC Barcelona. La marca Barça vuelve a ser referencial y cada vez son más los inversores y partners que quieren asociarse a ellos. También ha hablado del SPY Barça y de su importancia estratégica para sostener el liderazgo en el deporte mundial y, a la vez, convertirse en uno de los pilares de la recuperación económica y la viabilidad futura del club. En este sentido, el presidente Laporta ha afirmado que el SPY Barça es el proyecto institucional más importante de la historia del club y que es imprescindible para mantener al FC Barcelona en el liderazgo del deporte mundial y, a la vez, se convierte en uno de los pilares de la recuperación económica y la viabilidad futura del club y el instrumento que permite la continuidad del modelo de gobernanza, en el que los socios y socias del club son propietarios. El presidente ha dedicado también una parte de su discurso al llamado, caso Negreira, considerándole el ataque más feroz que ha sufrido el Barça en su historia. En este sentido, se ha mostrado inflexible al asegurar que no se podrá aprobar ninguna acusación y que no permitirá que se siga, manchando la reputación del club. Por mucho que busquen, especulen, remuevan y difamen no encontrarán nada porque no hay nada porque no hemos hecho nada de lo que se nos acusa como entidad. No podrán probar nada porque nada de lo que se nos acusa es cierto. El procedimiento judicial lo ganaremos y el Barça saldrá absuelto, ha afirmado categóricamente el presidente. En este sentido, Laporta ha señalado la que, según afirma, es el origen de esta campaña. Hay un madridismo sociológico en las esferas de poder que siempre ha existido y ha aprovechado el caso Negreira, para tratar de ensuciar la imagen del club. Y ese madridismo sociológico tiene pánico ante la posibilidad de volver a sufrir los efectos del mejor Barça, de la historia, que volvemos a ganar, que volvemos a ser admirados por cómo jugamos y a ser queridos por lo que hacemos. El presidente ha añadido, pasan los años y ven que el Barça va mejor y ven que el presidente que estaba en el mejor Barça de la historia es, el mismo y que el actual entrenador era el centrocampista de ese equipo. Este madridismo sociológico hace paralelismos y por eso son los promotores de esa trama. Por último, Joan Laporta ha cerrado su discurso sentenciando, la recuperación deportiva, económica e institucional del FC Barcelona se está logrando porque nos hemos mantenido más unidos que, nunca ante quienes nos quieren perjudicar. Y esta es la clave para proyectarnos más y mejor en el futuro, ser más y ser más fuertes. El Barça solo nos tiene a nosotros, a los barcelonistas. Y tenemos que cerrar filas, más unidos que nunca, porque no tenemos ni queremos tener a estados poderosos detrás ni millonarios que quieran controlar el club. Nuestra fuerza nos la otorga nuestra identidad, nuestra historia y nuestro modelo de propiedad, que no se toca, ha concluido el presidente del FC Barcelona. Nuestra fuerza nos la otorga nuestra identidad. Nuestra fuerza nos la otorga nuestra identidad.